Música Consume tortillas en casa, a partir del 15 de noviembre se podrá dar el aumento del costo de las tortillas debido a que distribuidores modificaron 600 pesos el cobro de la tonelada de harina que tiene un valor aproximadamente de 14 y 15 mil pesos Julio Durán Sánchez, presidente de la industria de la masa y la tortilla en Quintana Roo mencionó que desde el inicio del mes de noviembre la empresa Minza, principal abastecedora en Quintana Roo les aumentó el costo del producto, lo que hace imposible que los productores mantengan sus precios y desembocará en un aumento entre 1 y 2 pesos en este mes En Quintana Roo se mantuvo la situación para no afectar la economía de los quintanarruenses que fueron afectados por la pandemia del COVID-19 El precio de la tortilla varía en los municipios de Quintana Roo En Chetumal está entre 20 y 21 pesos En Playa del Carmen y Cancún de 24 y 25 pesos pero esto cambiará en un corto plazo ya que los productores no pueden seguir absorbiendo los incrementos Mi nombre es Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!